El monte de Río Camba, ubicado en la provincia de León, ofrece un auténtico pulmón para toda Castilla y León con sus 2.500 hectáreas de pinares de repoblación. Continente de una fauna y flora cada vez más rica, de él se extraen cada año más de 5.000 toneladas de madera. Río Camba pertenece hoy a la comunidad de Castilla y León y la Junta ha rendido un cálido homenaje al principal artífice de su repoblación, el ingeniero de montes, Juan Molina. Estamos hoy aquí reunidos para hacer un homenaje a don Juan Jesús Molina Rodríguez, ingeniero de montes, recientemente fallecido a los 100 años de edad y que en el año 44 llegó a estos montes de Río Camba, de más de 2.500 hectáreas y consiguió que unos páramos absolutamente degradados, de brezales, robledales, absolutamente deteriorados por incendios continuados y también por el sobrepastoreo, repoblarlos hasta conseguir tener hoy unos bosques que son un ejemplo de lo que ha sido la repoblación forestal en esta comunidad en los últimos años. En el acto cargado de emoción se ha descubierto una placa conmemorativa y ha transcurrido entre recuerdos de sus familiares y anécdotas de compañeros de trabajo.